Buenas, bienvenidos sean todos a una nueva edición de Pensamiento en la Historia. Hoy estaremos conversando un poco sobre la vida de Nicolás Maquiavelo, el tiempo en el que vivió y su obra El Príncipe. Nicolás Maquiavelo nació el día 3 de mayo del año 1469 en la ciudad de Florencia, en la Toscana. Su padre, Bernardo de Nicoló Maquiavelli, fue un jurisconsulto de cierto prestigio y tesorero de la marca de Ancona. Su madre se llamó Bartolomea Deinelli, gran aficionada a las letras y a las artes. Descendía de una vieja estirpe florentina y fue al parecer mujer de gran belleza. Sin grandes recursos económicos, los padres de Nicolás Maquiavelo tuvieron 4 hijos. Totó, Nicolás, Primerana y Ginebra. Siendo nuestro célebre pensador el segundo. El mundo en el que nació Nicolás Maquiavelo era un mundo en el que el poder tenía un precio. Intrigo, crimen, asesinato y guerra pululaban en su tiempo. Sin embargo, la ciudad de Florencia, donde nació, era un importante centro de comercio del año, que rebosaba también de creatividad. Por sus calles empedradas se escuchaban los casquillos de caballos pasar. Una ciudad con muchas bocacalles y comerciantes dedicados a varias tareas. Habían desde sastres, fabricantes de zapatos, sombreros, herramientas, agujas y sobre todo comerciantes de lana. Casi la tercera parte de la ciudad comerciaba con lana, donde las familias poderosas de la ciudad protegían y pagaban a los artistas y pensadores más importantes desde hacía décadas, como Miguel Ángel, Brunelleschi, Botticelli, Leonardo da Vinci y otros grandes personajes de su tiempo que impulsaron una gran explosión de ideas que haría a Nicolás el mundo medieval. Y resonaría a lo largo de los siglos en una única palabra. Rinascimento, resurgimiento, renacimiento de las ideas grecolatinas, rescatadas por los hijos de las familias poderosas en pergaminos antiguos ocultos en las antiguas y oscuras criptas de monasterios de las iglesias. Aquellos jóvenes, pertenecientes a familias poderosas, compartían la sensación de la época, que no era más que buscar el conocimiento y los secretos perdidos del mundo antiguo, desde filosofía, retórica, arquitectura, escultura, matemáticas y varias ramas del saber. Y gracias al entusiasmo de aquellos jóvenes por el pasado, el conocimiento antiguo se recupera en Florencia. Esa fue la época en la que nació Nicolás Maquiavelo. El retrato que hace el historiador italiano Villari sobre Nicolás Maquiavelo es el siguiente. Era de mediana estatura, enjuto, de ojos muy vivos, cabellos oscuros, nariz ligeramente aquilina, labios finos y apretados. Todo en él daba la impresión de un agudo pensador, pero no la de un hombre de autoridad que se impone a los otros, dándole la apariencia de un espíritu calculador e impasible. Sin embargo, la fantasía ejercía sobre él un gran poder, fácilmente lo dominaba y a veces lo transportaba hasta el punto de hacerle parecer, por modo inesperado, un visionario. Nicolás Maquiavelo fue el primer pensador político de la era cristiana. En su obra El Príncipe, que es una obra de 26 capítulos cortos, en donde analiza los entresijos del poder y cómo obtener el poder y conservarlo en una época de ciudades-estados. El tiempo que le tocó vivir a Maquiavelo, en su tiempo, él separa la ética de la política, rompiendo con el pensamiento aristotélico en ese aspecto y que había imperado hasta su tiempo. Por tanto, Maquiavelo entra al campo del positivismo, incluso mucho antes que Bacon en Inglaterra. Su método es el método positivista, el método científico, aplicado a la política, donde solo hay que estudiar a los fenómenos como se presentan, separando los conceptos ético-morales. Porque, por lo menos, para la matemática o para la física, uno estudia los fenómenos como son. Uno los analiza bajo un cierto método científico, es decir, la ética y la moral, en los fenómenos físicos, no tienen nada que jugar, no juegan ningún papel allí. Por eso, cuando Maquiavelo aplica su método positivista, su método científico aplicado a la política, es allí justamente cuando se habla de ciencia política. A la final, Maquiavelo estudiará a los hombres como son, y a sus acciones como resultan, y no como deberían ser bajo ciertos esquemas o parámetros ético-morales, o religiosos, por lo que su visión es antropocéntrica, es decir, el hombre como centro de estudio. Décadas anteriores a Maquiavelo, aún existía una concepción medieval teocéntrica, es decir, Dios como el centro de todo. Será, posteriormente, Jean Baudin, filósofo político, el primero que observará una debilidad en el sistema de ideas de Maquiavelo. Es decir, para el tratadista francés Baudin, hay una unidireccionalidad de Maquiavelo. Es decir, para Maquiavelo, la condición natural del hombre, bajo los parámetros de su época, es la de ser avaro, ambicioso, adunador, farsante, y que se pone máscaras. Y como escribió el mismo Maquiavelo, los hombres son ingratos, volubles, dados al fingimiento, aficionados a esquivar los peligros, y codiciosos de ganancias. Por tanto, Baudin llega a plantearse, ¿cómo podría entonces ser la política si no existieran esos aspectos negativos del hombre? Hagamos un poco de historia. En el año 1494, cuando Maquiavelo tenía ya casi 27 años, el rey de Francia, Carlos VIII, en una pretensión de llegar al sur de Nápoles, es decir, al sur de Italia, tuvo que pasar evidentemente por el norte de Italia, y pasó por Florencia, la cuna de Maquiavelo. Bajo esa circunstancia de caos y de invasión, ocurre una revuelta, y los Medici son desplazados del poder. Y surge un líder, llamado Girolamo di Zabonarola, un monje moralizante, un moralista acérrimo, que denunció la corrupción de la iglesia, las vanidades, la sodomía, ese mundo lleno de libertinaje, las obras de arte obscenas, y todo patrocinado por los Medici. Zabonarola fue famoso por dos hogueras en la historia. En la primera hoguera, llamada la Hoguera de las Vanidades, organizada por el mismo Zabonarola, allí se quemaron obras de arte. De hecho, Botticelli quemó varios de sus cuadros. Se quemaron libros que él consideraba obscenos, perniciosos, cosméticos, perlas, así como también objetos de lujo. Por eso se le llamó la Hoguera de las Vanidades. Y en la segunda hoguera, la iglesia lo excomulgó y lo quemó a él. Semanas después de haber sido quemado Zabonarola en la hoguera, Nicolás Machiavelo se presentó ante el gobierno republicano de Piero Soderini, para el cual trabajó en el Comité de Asuntos Exteriores, y también en todo lo relacionado con las necesidades del ejército para aquel momento. Fue el 15 de junio del año 1498, cuando el concilio de Liottanta incluye el nombre de Machiavelo entre los candidatos para ocupar un cargo en la Secretaría de la Señoría. Cuatro días después, es designado por el concilio Maggiore, y al ratificarse el nombramiento, el día 14 de julio del año 1498, la señoría lo designa primero como secretario de Marcellano Virgilio Adriano, y un año después, ya segundo canciller, el gonfaloniero Piero Soderini, a servir como secretario de los Piechi di Libertà e Pache, es decir, el cuerpo de magistrados que debían ocuparse de los problemas de la guerra y de las relaciones exteriores. Bien, vayamos en este momento a un corte musical, y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero debemos verlo de la siguiente manera. El príncipe es una obra sobre el arte de gobernar y los discursos sobre cómo conseguir los objetivos planteados en las declaraciones públicas. Maquiavelo puso énfasis en dos tributos que debía poseer el príncipe, es decir, el líder. Utilizó la imagen del zorro y del león. Para Maquiavelo, el príncipe debe tener la habilidad del zorro para conocer las trampas y la valentía del león para amedrentar al zorro. Lo más revolucionario de Maquiavelo es que nos da el carácter, la personalidad del político real. Él describe la disciplina interior que debe tener un estratega. Es una disciplina que exige grandes dosis de autocontrol. Por ejemplo, uno no puede deleitarse con la conquista o lanzarse contra el enemigo compulsivamente. Uno tiene que analizar constantemente sus móviles. Uno debe tratar a los demás con tacto, incluso con respeto. En todo momento, para no tener que revelar tus intenciones mientras intentas averiguar sus errores o sus engaños. Maquiavelo también habla sobre las buenas leyes y sobre las buenas armas. Buone leci e buone armi. Es decir, para Maquiavelo, las buenas armas son aquellas en donde los ejércitos están conformados por ciudadanos que tienen compromiso y patriotismo. Esos son los ejércitos que realmente van a darle la victoria hipotética a su sueño de unificación de Italia y para la expulsión de los bárbaros de la península italiana. Ya para el año 1520, escribe dos obras. La Vita de Castruccio Castracani y el Arte de la Guerra. La obra de Maquiavelo suscitó desde los primeros momentos la crítica y la condena de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal. Paul, Cardenal Inglés, Jerónimo Osorio, Obispo Portugués, Ambrocho Caterino, Arzobispo de Cosenza. Son quienes primeramente le condenan, reprochándole proponer la desvinculación de la acción política de las obligaciones religiosas y morales. Bien, vamos a un corte musical y ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 En el video. visita por... En el video. Sostiene con decisión el proyecto de desviar las aguas del Arno a fin de precipitar con ello la rendición de Pisa. Y finalmente, la señoría le confiere toda la autoridad en la tentativa suprema para acabar victoriosamente la larga guerra o disputa con Pisa. Luego, al ser ahogada en sangre en el año 1520, una conjuración contra los Médices en la que estaba comprometido muchos de sus amigos pertenecientes a los Ortis Arichallari, Maquiavelo aconsejado por la prudencia regresó de nuevo a San Cachano. Ahora, para concluir, vamos a comentar algunos pensamientos de Nicolás Maquiavelo para que entren en la discusión. Dentro de los pensamientos de Maquiavelo, tenemos el siguiente. Dice Maquiavelo, en general, los hombres buscan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Por otra parte, dice Maquiavelo también, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. No puede haber grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad. Donde hay disciplina, hay orden y rara vez falta la buena fortuna. El mal se hace todo y el bien se administra de a poco. Maquiavelo es consciente de que el mal o la maldad es necesaria aplicarla en ciertas circunstancias. Pero no siempre, porque si no eso degeneraría en una tiranía y se requiere de disciplina y orden. Por eso muchos dicen de Maquiavelo que él planteaba que el fin justifica los medios. Frase que él nunca dijo, dicho sea de paso. Es una frase que realmente dijo Napoleón Bonaparte. Bien, hasta aquí llegamos con este recorrido.